A continuación vamos a escuchar el servicio de microbiología y parasitología clínica. Podéis hacer todas las preguntas y cuestiones que queráis y yo como coordinadora de docencia del centro de diagnóstico biomédico al que pertenece el servicio de microbiología os doy la bienvenida. Os dejo esta mañana con la doctora Vergara, tutora de residentes, con Ana y con Jordi, que os explicarán todo lo que necesitéis saber a la hora de elegir esta especialidad. Muchas gracias por vuestro interés. Hola, buenos días a todos y a todas. Soy Andrea Vergara, especialista en microbiología aquí en el Hospital Clínic y tutora de residentes. En primer lugar, daros la enhorabuena por haber conseguido vuestra plaza y animaros a elegir microbiología, que es una especialidad muy bonita. En nuestro caso, deciros que tenemos muy buen ambiente de trabajo y que se compagina muy bien tanto la asistencia, la docencia, la formación y la investigación. El servicio de microbiología se encuentra dentro del centro de diagnóstico biomédico, en el cual tenemos también el servicio de bioquímica, el servicio de anatomía patológica, el servicio de inmunología y dos áreas operativas. El área de core de biología molecular, en la cual nuestros residentes también pueden rotar, y el área laboratorio core. La especialidad son cuatro años. En el primer año, el residente rota por la sección de urinocultivos y ETS, por la sección de hemocultivos, frotisivarios, muestras respiratorias y hongos. Y en la última parte del año se prepara para empezar las guardias, la rotación que llamamos de urgencias. A partir del segundo año, el residente ya puede realizar guardias. Son guardias de 24 horas, acompañadas de un localizado que se encuentra en su casa a distancia. Podéis llamar, si hay cualquier problema, sin ningún apuro. En el segundo año, el residente rota por coprocultivos y serología, la sección de antibiogramas y epidemiología molecular, y también por la sección de micobacterias. Contamos con un laboratorio P3 y se puede realizar una formación muy completa en esta sección. En cuanto al tercer año, el residente rota por la sección de parasitología. Destacar que en el centro tropical también hay mucho contacto con este servicio y realmente es una rotación también muy completa e interesante. Después pasamos a la rotación de virus, que incluye la parte de virus respiratorios, la parte de hepatitis y HIV, y también toda la sección de virus emergentes, arbovirus y otros. Por último, también se comienza con la secuenciación masiva, en concreto en la sección de virus. Y por último, en el cuarto año, se ha incorporado ya la rotación de secuenciación masiva, dentro de la cual uno de los puntos que se aprenderá es el estudio del microbioma. Por otro lado, también se incluye una rotación de controles ambientales y de esterilidad. Y en este caso ya, en este año, perdón, se realizan también rotaciones tanto internas, por ejemplo, en el servicio de tropical, en el servicio de infecciones, ya sea infección usocomial, ETS o aquellas que interesen más al residente. Y también se incluyen las rotaciones externas. Por ejemplo, aquí tenemos como una rotación que se realiza cada año, dos semanas, en el Hospital San Juan de Déu, que es un hospital pediátrico para ver otro tipo de pacientes y otro tipo de forma de trabajar. Igualmente, se pueden incluir rotaciones externas que al residente le interesen y que vayan a completar su formación. Además de las muestras que recibimos del hospital, también recibimos muestras de la sede maternidad y también del Hospital de Platón, que forman parte del hospital. También de algunos centros de atención primaria y de otros centros externos. Igualmente, como os comentaba, se complementa o se compagina muy bien la asistencia con otros aspectos como la investigación, la docencia y demás. Y ahora, os dejo con nuestra residente de tercer año, Ana Sillares, que os explicará un poquito cada rotación. Y después con Jordi Iglesias, que es nuestro residente de segundo año. Y cualquier pregunta que tengáis al final, pues estaré encantada también de ayudaros. Hola, buenos días. Yo soy Ana y os presentaré un poco en más detalle las rotaciones que tenemos en cada año. Y aquí podemos ver, en el primer año empezamos sobre todo por la parte de bacteriología, principalmente la parte de urinocultivos y enfermedades de transmisión sexual, y la parte de hemocultivos. Y como veis, hay distintos niveles de automatización en la siembra de las muestras y para la lectura y la identificación de los microorganismos. Además, también se hace una rotación de dos meses en el apartado de prótesis y ovarios, que principalmente son líquidos estériles, como los líquidos cefalorraquidios o los líquidos acíticos, entre otros. Y también se rota, son dos meses, en el departamento de muestras respiratorias y de micología, donde podemos ver los principales hongos respiratorios que afectan al paciente. Y finalizamos el primer año con la rotación de urgencias para la formación de las guardias, para poder empezarlas ya en el segundo año de la residencia. Luego, paralelamente en el segundo año, se empieza la rotación de coprocultivos y serología bacteriana, y se ven también distintos métodos más manuales de siembra, o también más automatizados para la detección de los principales agentes enteropatógenos. Y para la serología también hay distintas técnicas manuales o más automatizadas y también técnicas microscópicas. La rotación más larga que hay en el segundo año es la rotación de antibiogramas y epidemiología molecular, pues son entre cinco y seis meses, ya que en nuestro laboratorio se centralizan los antibiogramas en un departamento y vemos todas las muestras de bacteriología que hemos visto en las rotaciones anteriores. Y también tenemos una rotación en el laboratorio de micobacterias. En tercer año, son dos o tres meses en la sección de parasitología, que suele coincidir con el final del verano, pues es cuando hay más atención al paciente y a la acción del viajero. Y aquí vemos el laboratorio de parasitología. Y luego ya pasamos a toda la sección de virus, principalmente virus respiratorios y herpesvirus en la primera parte de la rotación. Y luego ya seguimos con las hepatitis, como ha dicho Andrea, OVIH, arbovirus y la secuenciación. Y aquí, bueno, también vemos toda la parte del diagnóstico de COVID, que sigue estando presente en el laboratorio. Y luego ya en el cuarto año tenemos una rotación de secuenciación y Next Generation Second Think y la parte del microbioma y los controles de estelidad. También hay una rotación en la parte más clínica de enfermedades infecciosas y salud internacional. Y luego es el momento si queremos hacer alguna rotación externa. Muy bien, gracias Ana. Bueno, pues yo me llamo Jordi, como dijo Andrea, soy R2 y yo os hablaré un poco más sobre la docencia y la parte más de formación que tiene el hospital. Entonces, en primer lugar, creo que una ventaja del Hospital Clinic es que hay muchas sesiones de distintos servicios donde en función de tu rotación atiendes a las sesiones clínicas. Por ejemplo, si estás rotando por la sección de frotisivarios, vas a las reuniones de traumatología, donde se discuten casos y donde hay un intercambio que creo que es muy interesante entre los distintos servicios. Por ejemplo, cuando estás rotando en la parte de muestras respiratorias y micología, hay también otras sesiones con las que atiendes a los servicios de infecciosas o de hematología y demás. Y creo que es un punto muy positivo de nuestro hospital. Además, entre residentes y los facultativos invitados, también organizamos los journal clubs, que hacemos básicamente una revisión de un artículo que nos ha parecido interesante de la sección en la que estamos rotando en aquel momento, que suelen ser más caseros, pero también implica que tú leas papers y te actualices y te mantengas al día en la rotación en la que te encuentras. Y pienso que también es una iniciativa muy interesante. Además, los técnicos también tienen su parte de formación, cosa que no suele ser de forma muy habitual y creo que es algo muy positivo tanto para ellos como para nosotros, como para los residentes, que también hay un intercambio muy directo entre técnicos y residentes y con los demás facultativos y promover la formación del personal técnico creo que es muy importante. Entonces, también cada miércoles, si no me equivoco, hay una sesión interdisciplinaria desde el servicio de enfermedades infecciosas, donde se atiende de forma libremente y se discuten casos clínicos peculiares o interesantes, donde también están incluidos los distintos servicios, entre otros la microbiología y creo que todo esto también suma en el día a día. Además, que creo que otra ventaja que yo me di cuenta desde el primer día que entré es que hay mucha facilidad para atender a cursos, tanto de forma presencial como de forma online y es un apartado donde el servicio está muy incentivado y es interesante que también el residente muestre interés para ir a cursos. De la misma forma que para ir a congresos tanto autonómicos, tanto en el caso de la Sociedad Catalana de enfermedades infecciosas y microbiología clínica como la SEIM, como la ECMIT, que creo que hay mucha facilidad ya desde R1 y R2 para presentar comunicaciones, para hacer presentaciones orales y es algo que se agradece. Y esto y finalmente ya la ECMIT, que este año es en Copenhagen, y a DR3 también no hay nunca ningún problema para presentar comunicaciones y como desde mi punto de vista personal, que creo que no en todos los servicios hay tanta promoción como en el Hospital Clinic para que el residente pueda publicar sus artículos y sus comunicaciones. Además, como decía Andrea en el principio, también es un servicio donde se combina de forma muy ágil la parte más asistencial como la parte más de investigación. Como os ahora he comentado, aquí hay, por ejemplo, unas fotografías de nosotros de distintos congresos publicando pósters y otras comunicaciones y creo que también una ventaja que se nota es que en este servicio la parte de docencia está muy rodada. O sea, todos los facultativos y facultativas tienen mucha experiencia, además también son profesores de la universidad y hay una sensibilidad creo que añadida en formar el residente. Y un ejemplo de esto es la facilidad que te ponen para presentar artículos, casos, toda clase de material de investigación a los distintos congresos, tanto, como he dicho antes, autonómicos, nacionales e internacionales. Además, que también hay la posibilidad de presentarte como investigador colaborador en las becas FIS como distintos proyectos que se encuentran y siempre cuentan con los residentes para este tipo de proyectos. Y además, una vez terminas la residencia, hay una beca que es muy interesante, que es un contrato de dos años para poder publicar la tesis doctoral. Son dos años donde tienes un contrato, donde tienes un sueldo y creo que es una oportunidad particular y también muy interesante de, una vez finalizas la residencia, dedicarte este tiempo a poder desarrollar tu tesis doctoral. Así que además, también creo que es un hospital que promociona de forma también hábil la publicación de tesis doctorales, que son unas becas que se dan al final de residencia, o sea, a todos los residentes de todo el hospital al terminar sus residencias. Además, que también el hospital cuenta con distintos centros de investigación asociados, como podría ser el IES Global o el Centro Esterkoplovich. Además, que al ser también un hospital terciario y un hospital universitario, hay la Facultad de Medicina y la Universidad de Barcelona detrás, y creo que hay como un pequeño cosmos también de investigación que facilita mucho todo lo que os he comentado antes. Y bueno, aquí os dejamos nuestros contactos, a Sofía Narváez es nuestra R Mayor, R4, a Ana Sillares, que os he comentado antes, es la residente de tercer año, yo mismo, Jordi Iglesias, R2, y la tutora, Andrea Vergara. Tenéis aquí nuestros teléfonos y nuestros correos para cualquier consulta o cualquier pregunta, sin ningún tipo de compromiso. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, no seáis tímidos, estamos aquí para vosotros. Bueno, mientras os animáis a preguntar... Hola, Richard. Yo quería resaltar el tema también de las becas fin de residencia que ha comentado Jordi, que son dos años, que es un contrato laboral, que yo creo que eso tiene mucho valor, en el que puedes desarrollar un proyecto de investigación, ya sea tesis o no, pero que tenga un margen de dos años, en el que puedes ver un poco hacia dónde quieres ir. Que está muy bien. Son muy competitivos, pero creo que es una oportunidad que no en todos los sitios la vais a encontrar. ¿Puedes comentar algo sobre horarios? Los horarios son de 9 a 5, también hay una cierta flexibilidad en función de la área en la que está rotando, pero de forma genérica, digamos, donde lo que se estipula en el contrato y la que se cumple mayoritariamente es de 9 a 5 de la tarde. Espero que he contestado tu pregunta, Richard, si alguien tiene otra pregunta. ¿El primer año se hace guardias? Las guardias se hacen a partir de R2, de hecho la última rotación como R1 es la formación de guardias, que son un par de meses, si no me equivoco, donde tienes una formación muy completa para empezar a hacer guardias. Además, creo que es algo positivo empezar a hacer guardias a partir de R2, porque ya tienes más rodaje, tienes más conocimiento, ya tienes más experiencia sobre el funcionamiento interno del servicio, funcionamiento un poco general del hospital, y creo que tienes ya suficiente fortaleza como para quedarte para hacer una guardia. Además de la formación concreta de dos meses, tenemos para resolver todas las pruebas de urgencia y además que tienes un facultativo localizado que está completamente disponible y accesible para cualquier duda, problema o incidencia que surja para la gente de la guardia. ¿Las guardias únicamente en el servicio o también de urgencias? Sí, sí que es verdad que de R1 hay la posibilidad para los que son médicos que hacen la formación vía MIR de hacer guardias de urgencias durante el primer año de la residencia, pero son opcionales, no son obligatorias. Pero únicamente vía MIR. Sí, los MIR. Y luego las guardias que hacemos de microbiología son propias del servicio. Estamos en el servicio de microbiología. Bueno, son guardias 24 horas y más o menos ahora nos está tocando entre 3 y 4 al mes, para que os hagáis una idea. Tanto puede ser tanto entre semana como fin de semana. Y hay una rueda en la que entramos todos y bueno, son las 3-4. Son 24 horas, empiezas a las 9 y sales a las 9 del día siguiente. No sé si tenéis alguna pregunta más. Yo mientras tanto también destacar que a nivel de tecnología también es un servicio bastante puntero, por ejemplo, contamos con un equipo, un sembrador automático de placas que se llama Kiestra, en el que tenemos tanto la parte de inoculación como la parte de siembra, como la parte de lectura automatizada. Y ahora hemos incluido también un equipo para la preparación de las muestras que después irán al Maldi, que es un equipo que utilizamos para identificación. También a nivel de virus respiratorios y enteropatógenos, tenemos un equipo muy completo que nos permite realizar el diagnóstico de la mayoría de estos patógenos con una PCR multiplex. Y bueno, deciros que normalmente se apuesta mucho por introducción de nuevos equipos y que muchas veces nos pasa que seréis los primeros en conocer el equipo y en probarlo. Yo creo que también es un punto importante porque os da opción a hacer trabajos para congresos y a estar actualizados sobre todo. ¿Alguna cosa más? No, yo creo que el ambiente creo que también es muy agradable. Entre residentes creo que también te sientes muy atendido, muy a gusto en todo momento y no sé, en ese sentido creo que también destacar que desde el primer momento que se te tiene en cuenta y que creo que todo el mundo está muy a gusto, tanto dentro del servicio como fuera del servicio. Creo que hay muy buena comunicación y realmente es otro punto a favor, realmente se está muy bien. Sí, también destacar lo que comentaba Jordi, investigación, que siempre que tengáis interés pues se os va a apoyar y se os va a intentar facilitar la posibilidad de hacer trabajos de investigación. Al final es hasta donde vosotros queráis llegar, pero en ese sentido creo que se da muchas facilidades para que podáis hacer muchos trabajos. El sueldo, que es la otra pregunta importante, vosotros lo tenéis más actual. ¿De reúno sin guardias? Sí, sí, aquí hay un convenio propio del Hospital Clínic de Barcelona que el primer año sin guardias cobras alrededor de 1.500 euros al mes y luego a partir del segundo año en función de las guardias que hagas pero entre 3 y 4 puedes llegar bien a los 2.000 euros al mes. Sí, con alguna guardia de fin de semana llegas tranquilamente a los 2.000 euros. Además que también aquí en Cataluña o en el Clínic en particular es un hospital concertado y creo que hay un plus salarial que creo que en los hospitales 100% públicos pues no tiene. Claro, si ya viene gente de afuera tienes que alquilar una habitación o tienes más gastos. Bueno, creo que te permite vivir más cómodamente este pequeño plus salarial que tiene el hospital y sobre todo cuando entras ya en la rueda de guardias creo que tienes un hábitat más tranquilo o con menos presión si tienes que alquilar una habitación, por ejemplo, que en Barcelona. No nos engañemos, el tema está caro. Y otro tema que suele salir muchas veces y que sobre todo a los que somos de fuera nos inquieta un poco es el idioma. Yo soy de Navarra, vine de Navarra y no he tenido ningún problema. De hecho es súper enriquecedor porque sin darte cuenta vas aprendiendo y se entiende en general bastante rápido el catalán, o sea que por ese tema ningún problema. ¿Puedes comentar algo sobre las salidas laborales? Bueno, puedes seguir trabajando en hospitales públicos o bien concertados como especialista, facultativo especialista en microbiología clínica y luego también puedes hacer el salto a la industria farmacéutica. Creo que ahora mismo es un buen momento porque hay bastante oferta en general. Realmente desde el COVID se está pidiendo mucho microbiólogo clínico y realmente hay problema para encontrarlos, o sea que ahora mismo es muy buen momento. Yo siempre os digo que independientemente de las salidas, porque no sea lo mismo ahora que dentro de cuatro años penséis que vais a tener cuatro años de trabajo que hoy por hoy es muy difícil conseguir un contrato para tanto tiempo. Que realmente penséis por lo que os guste y luego ya se verá que salidas. Pero ya os digo, y viendo todo lo que ha pasado en los últimos años que es una especialidad que sin duda no le va a faltar trabajo. Y además tener en cuenta estos dos años de beca, de contrato post-residencia que realmente te da un poco de tranquilidad. Un respiro antes de ver a qué enfrentarte. ¿El título que se obtiene es equivalente europeo o hay que homologar? Sí, es equivalente. No necesitáis homologar. Vale, pues bueno, os hemos dejado nuestros contactos si tenéis cualquier duda que se os haya quedado en el tintero y estaremos encantados de contestaros. Y en caso de que os decidáis si queráis venir a visitarnos, pues lo mismo. Os recibiremos con los brazos abiertos. Así que nada, muchas gracias por el interés y esperamos veros por aquí. Gracias. 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 Gracias.